Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo creo que hay una parte buena y una parte mala de estar aquí fuera. La parte mala es que está más fresco que... La parte buena es que se ha llenado la sala. Y la parte buena también es que quizás... A veces algunos y algunas estamos más a gusto en la calle porque es en la calle donde estamos dando el combate todos los días. Y nos sentamos un poquito incómodos. Y yo creo que tenemos que aprovechar la ocasión de haber compartido este espacio y ahí dentro hemos hablado de algunas cosas. Y yo voy a intentar contar algunas que no sé si serán exactamente las mismas pero son las que voy a compartir con vosotros y con vosotras. Mirad, estamos viviendo un momento en el que lo más evidente y lo más esencial está siendo privado para las personas. Y es un momento además en el que todo el mundo habla de la pobreza. Hace poco hubo una cuestación en la Comunidad de Madrid para recoger alimentos y no sé cuántas cosas más. Y fue hasta nuestro presidente de la Comunidad se puso un trajecito y se puso a supuestamente recoger. Hablan de la pobreza y de los pobres. Y hablan de los pobres como si fueran objetos. Como si fueran personas, como si no fueran personas con capacidad para poder cambiar su situación. Y hablan de la pobreza, hablan de la exclusión y hablan de la precariedad. Como si fuera un fenómeno de la naturaleza. Como si no hubiera otra posibilidad. Nos dicen que a la gente hay que quitarle la sanidad porque no tiene pasaporte español. Y que eso es un fenómeno de la naturaleza. Que hay que subir las tasas universitarias y hay que privar a la gente joven de que pueda estudiar en la universidad porque hay que recortar y hay que ser eficientes. Y hay que pagar una deuda. Y nos dicen que hay que desalojar a la gente de sus casas porque no pueden pagar su hipoteca. Y es una pena. Y es un drama. Y nos dicen y nos dicen que hay que recortar las prestaciones sociales y nos dicen que hay que encerrar a la gente 60 días en un CIE porque no tiene pasaporte de aquí. Como si fuera un fenómeno de la naturaleza. Y hay que decirles que la pobreza, la exclusión social, la precariedad, los desalojos forzosos y los recortes son violaciones sistemáticas de derechos humanos. Y son un crimen que tiene responsables. Probablemente cuando pensemos en los responsables normalmente solemos pensar en el primero que nos encontramos. Y miramos quién hace la ley y miramos el Parlamento son gente que conocemos más o menos de vista. Miramos el Gobierno van cambiando una vez vienen unos otras veces vienen otros y bueno pues más o menos todo el mundo tiene claro que son responsables. Pero hay otros que van de gente que van de gente respetable porque son hombres de negocios que son los oligarcas. ¿Cuántas veces hemos visto durante todo este tiempo en la crisis cómo se está viendo esos programas de televisión en los que salen los compañeros y las compañeras que van a perder su vivienda teniendo que contar su drama? Teniendo que contar cómo perdieron su trabajo, teniendo que contar cuántos meses llevan sin pagar, teniendo que contar lo difícil que es llenar la nevera, teniendo que contar cómo les corta la luz el agua o el gas. Y la gran pregunta es si eso es un fenómeno de la naturaleza o tiene responsables. Y a lo mejor lo que toca es cambiar el foco y empezar a mirar a los ricos que son los principales responsables de esta situación. Y plantearnos que Isidro Fainé, el presidente de la Caixa, que Francisco González, el presidente del BBVA, que Emilio Botín y tantos otros no son gente respetable, sino que son los principales responsables de esta situación. Porque la pobreza es el resultado del enriquecimiento injusto de unos pocos. y es como decía antes una violación de derechos humanos. La pobreza, la precariedad y la exclusión. Y claro que vamos a exigir el cese de la violación de derechos humanos. Y claro que vamos a exigir que la luz, el agua y el gas sean un derecho para todos y para todas. Y claro que vamos a exigir el derecho a la alimentación para todos y para todas, el vestido, un nivel de vida adecuado, la educación, la salud. Lo vamos a hacer. Claro que vamos a pedir el cese de los desalojos forzosos sin alternativa habitacional y acabar con las deudas perpetuas. Pero también hay que investigar también hay que investigar por qué hay esa deuda pública de la que nos hablan que es la responsable de los recortes sociales. También hay que investigar quiénes son los responsables de haber comercializado productos financieros tóxicos a la gente trabajadora de este país para especular con un bien de primera necesidad como es la vivienda. Y también hay que decir que cuando hay una violación sistemática de derechos humanos hay cuatro principios que se tienen que cumplir. El de verdad porque tenemos derecho a que se conozca la verdad. El de justicia porque los responsables tienen que ser llevados ante la justicia. El de reparación y el de no repetición. Y debemos exigir el juicio y el castigo para los responsables. Y eso pasa también por señalarles y decir quiénes son. No es el momento de pedir. Desgraciadamente llevamos mucho tiempo pidiendo cosas. Hemos pedido muchas cosas. Y en la plataforma Afectados por la Hipoteca hemos aprendido una frase que decía un latinoamericano ilustre que decía que la mejor manera de decir es hacer. Y si nosotros y nosotras creemos que un desalojo forzoso sin alternativa habitacional es una violación de derechos humanos de acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales que ha firmado y ratificado el Reino de España no solamente tenemos el derecho a parar ese desahucio tenemos la obligación de hacerlo y de eso es de lo que se trata de empezar a hacer que la Declaración Universal de Derechos Humanos se convierta en una realidad en una realidad en todos los ámbitos y es muy posible que las administraciones sean incapaces de resolver los problemas y es el momento en el que nos vendrán a decir yo tengo la solución coges un papel lo doblas lo metes en un sobre lo echas a una caja que yo te lo voy a arreglar y si hemos aprendido algo en este proceso es que eso no funciona que lo que funciona son los procesos de autoorganización de la gente procesos de empoderamiento en los que la gente asuma la responsabilidad de su situación y se determine a luchar colectivamente para arreglarlo ese es el único camino que tenemos no es el momento de pensar en votos hoy estamos aquí poniendo en marcha las marchas de la dignidad es el momento de ponernos las gotas y empezar a marchar en defensa de la dignidad en contra del crimen que supone los recortes sociales la deuda los desalojos y la represión en este país aquí en Mérida se han hecho cosas y yo estoy leyendo y me han estado contando se han hecho cosas muy importantes y la acampada de la dignidad encerrándose durante todos estos días ha levantado la bandera de la resistencia y al mismo tiempo y al mismo tiempo y al mismo tiempo ha sido capaz de denunciar la violación del derecho a la alimentación que se está produciendo aquí en Extremadura y ha recogido alimentos y hay a quien le ha molestado que se recojan alimentos y se repartan pero les ha molestado no por el hecho de que se repartan alimentos a quien los necesita sino porque ese reparto de alimentos estaba señalando a los responsables porque ese reparto de alimentos no era caritativo sino que era un reparto organizado sobre la resistencia y sobre la solidaridad que es lo que hoy es necesario construir porque es necesario construir una nueva sociedad civil es necesario construir una nueva sociedad civil que sea capaz de decirle a los médicos cuando están en los centros de salud que tienen que atender a todo el mundo independientemente del carnet que tengan en el bolsillo tenemos que construir una sociedad civil que diga a los oligarcas que no vamos a consentir que nadie sea privado de su derecho a la alimentación cuando aquí se están tirando alimentos a la basura y es el momento de los procesos de autoorganización y de los procesos de lucha colectiva de lucha colectiva porque es el único camino que tenemos para salir de esta situación construir una nueva sociedad civil es construir una nueva institucionalidad nos dicen que las instituciones son el Estado pero las instituciones no son el Estado las instituciones se pueden construir desde la sociedad civil y luego igual hasta se convierten en Estado tenemos un camino bastante largo que nadie diga que tiene la tecla y que lo va a arreglar mañana quien diga que tiene la tecla y lo va a arreglar mañana miente como un bellaco y mirad es cierto que cuando no podemos pagar la hipoteca cuando no podemos pagar la hipoteca nos pueden intentar quitar la casa y hasta nos la pueden quitar nos pueden embargar el sueldo si la tenemos o condenarnos a una deuda perpetua ahora pueden incluso hasta intentar recortar todos los beneficios sociales conquistados durante tantos años de lucha pero sabéis lo que no pueden quitarlos la alegría de luchar juntos y juntas y la alegría de levantar la bandera de la dignidad frente a los opresores eso no nos lo pueden quitar y lo mejor de todo lo mejor de todo es cuando se levanta la bandera de la dignidad y de la resistencia se es es posible cualquier cosa fijaros hace tres años cuando hablábamos con un banco y le decíamos queremos la nación en pago nos decían estáis locos cuando les decíamos queremos un alquiler social nos decían no somos una ONG cuando les decíamos que tenían que parar un desalojo nos decían no lo vamos a hacer y es ilegal pararlo hoy se han detenido hoy se han detenido más de 800 desalojos en este país por medio de la autoorganización y de la lucha colectiva hoy centenares de personas están viviendo en viviendas recuperadas por el movimiento popular después de que han sido desalojadas de sus casas hoy hay miles de daciones en pago todos los días en este país fruto de la lucha colectiva y está habiendo alquileres sociales y no nos conformamos con eso queremos que se convierta en una norma va a acabar con las deudas perpetuas prohibir los desalojos forzosos sin alternativa habitacional y que esos 6 millones y medio de viviendas vacías se pongan en manos de la población pero no solamente lo vamos a pedir sino que creemos que la mejor manera de hacerlo la mejor manera de decirlo es haciéndolo y si las instituciones públicas incumplen sus obligaciones lo va a hacer la sociedad civil y hoy ya se están recuperando viviendas para asegurar que nadie viva en la calle porque es inasumible que pueda haber nadie viviendo en la calle en un país donde sobran viviendas voy a ir concluyendo ya el compañero Pablo ya ha salido y he comentado algo ahí dentro que sí que me gustaría compartir con vosotros y con vosotras y es algo de esta tierra de hace muchos años ya hace muchos años cuando la gente trabajadora del campo exigía la reforma agraria y la reforma agraria no llegaba cuando incluso había un nuevo gobierno que había prometido la reforma agraria y no llegaba y los trabajadores y las trabajadoras del campo dijeron primero el hecho y luego el derecho y tomaron los campos eso es lo que nos toca ahora procesos de autoorganización de lucha colectiva no es el momento de pedir sino de tomar y hacer salud y adelante ¡nos vemos a Madrid!